Bueno, primero que nada, bienvenidos al Solar, gracias por visitarnos, siempre es lindo cuando se acercan a conocer la institución. Seres Vibrantes surgió en el 2011, más o menos, después de muchos años de trabajo, yo hace 11 años que estoy en el Solar como profesora de música, y siempre en los actos escolares, como el que tuvieron hace un ratito, por el 9 de julio, siempre preparamos alguna canción, algún numerito teatral, alguna danza, y nos pasaba que después de las canciones surgía el chiste interno entre nosotros, ¡uh! salió re bueno, está para grabar un disco, y empezamos a bromear con la idea de grabar un disco, que cómo suena la banda y que tenemos que comprar otro instrumento, era más que nada un juego interno que teníamos nosotros. Y bueno, empezamos a hablar con alguna maestra, con alguna de las otras colegas, con Mireya, con nuestra apoderada legal, el sueño por ahí de más adelante, ver si podemos grabar alguna de las canciones, se presentó la posibilidad de acercarnos a la aseguradora Río Uruguay, que es la que formó este concurso de proyectos escolares con salida a la comunidad, armamos un proyecto con la Fundación Larralos, nos ayudó a armar el proyecto de grabar un disco en la escuela, y fuimos uno de los ganadores. Gracias a la aseguradora fue que pudimos acceder al dinero para pagar el estudio de grabación, los ensayos, comprar más instrumentos y demás. Y bueno, esto fue en el 2012. En el 2013 presentamos el disco, y estuvimos visitando muchas escuelas de Colón, de San José, de Villa Liza, de Concepción. El año pasado fuimos invitados a La Plata, fuimos a tocar a La Plata. Es como que siempre nos reímos de eso, de un chiste interno, a veces como un sueño tan chiquito, algo como una broma, se hace realidad. Y bueno, seguimos soñando, se agrandó Chacarita, dice el dicho, seguimos soñando, dijimos, bueno, ya que grabamos uno, grabemos dos. ¿Y ahora van por el segundo? Presentamos nuevamente un proyecto para ver si conseguíamos patrocinio, y nuevamente Río Uruguay Seguros nos favoreció en el concurso que hubo de proyectos para grabar la segunda edición del disco. Bueno, vamos a conocer un poco a los chicos. Quiero que me cuenten qué rol cumplen dentro de la banda, que si tocan algún instrumento, qué instrumento, si van cambiando de instrumento o alguno debe cantar también. Bueno, contame tu nombre y decime qué instrumento o si cantás dentro de la banda. Me llamo Eliana y me gusta cantar. No, canto. Cantás, cantás. ¿Y hay alguna canción en particular que sea tu preferida del repertorio de canciones que tienen con seres vibrantes, una canción que sea la que más te gusta? No, me gustan todas. ¿Y cómo hacen con las canciones? ¿Quién elige las canciones? ¿Las eligen entre todos? Sí. ¿Sí? Les hemos escuchado el repertorio en general de canciones muy alegres, por lo menos fue lo que vimos el domingo en la estación. ¿Le gustan las canciones así, felices? Sí. Bueno, además de cantar, ¿te gustaría tocar algún instrumento? ¿Tienen posibilidades de aprender algo más dentro de la banda? No, me gusta cantar. Cantar. Vos solamente te quedás cantando, nada más. Bueno, vamos a conocer al resto de los chicos. Contame tu nombre y contame qué es lo que haces en Seres Vibrantes. Yo me llamo Belén y me gusta cantar. También cantás. ¿Y tenés una canción preferida? A mí me gustan todas las canciones. ¿Y hubo alguna que digas, uh, no, esta canción no, porque, no? ¿Todas te gustaron? A mí me gustan todas. ¿Y algún artista así preferido que digas, me encanta, no sé, la Sole, o me encanta Abel Pintos, no sé? ¿Quién te gusta? A mí me gusta Soledad, que yo, por ejemplo, cuando yo era muy chiquita, de que yo no estaba en andador, y mis primas me ponían Soledad en un cassette, viste, cuando antes se usaban los cassettes. Y yo saltaba dentro del andador. O sea que esa es tu artista preferida porque te motivaba cuando eras chiquita. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir conociendo por acá. Contame cómo te llamás y qué haces dentro de Seres Vibrantes. Yo me llamo Florencia y me gusta cantar con la señora Adri. Bueno, así que por lo menos tres voces tenemos dentro de Seres Vibrantes. ¿Algún instrumento sabés tocar? No sé, algo de percusión, pandereta, triángulo, nada. No, me gusta cantar nomás. ¿Y cómo vas con las letras de las canciones? ¿Te las acordás fácil, cuesta? No. No. ¿Te tienen que estar soplando para ir atrás como es la letra de la canción? Sí. Bueno, ¿te acordás más o menos cuántas canciones cantan con Seres Vibrantes? ¿Cuántas canciones tienen preparadas? ¿Diez, veinte, treinta? ¿Cuántas? No, no sé. ¿Ya han perdido la cuenta? Sí. Veinte canciones, dice la profe. Bueno, vamos por acá atrás y vamos a ver con los caballeros, claro. ¿Qué rol cumplís dentro de la banda Seres Vibrantes? Bien, estuvimos probando los instrumentos y también ensayamos varias canciones y grabamos un disco y para el próximo grabamos el segundo disco. ¿Y te gusta tocar algún instrumento en particular? Toco el bombo, el platillo, la maraca y nada más. Todo percusión, digamos. ¿Y cómo vas con el oído? ¿Es fácil? ¿Te perdés? ¿Te tiene que ir retando la profe Adriana? No, la señora Adri no. ¿No nos retas? No, a veces me equivoco algunas partes del ritmo y luego me voy a concentrar. Bien, muy bien. Eso es importante, la concentración para la percusión. Bueno, vamos por acá. Contame tu nombre y qué instrumentos tocas dentro de la banda. Bueno, yo me llamo Brian y tengo el bongo y la caseta. Bien, ¿eh? Este es percusión un poco más difícil. Más fácil, salto es lo más complicado. Claro. ¿Hay algún ritmo que te sea más fácil de lo que tocan dentro de la banda? No sé, que me digas, me siento cómodo con el rock. Uruguaya. ¿Con la música uruguaya? ¿La cumbia uruguaya? La murga uruguaya. Uruguaya, digo. La murga. Bueno, fantástico, porque van pasando por todos los ritmos dentro de Seres Vibrantes. Bueno, por acá el amigo me cuenta también, contame tu nombre y qué haces dentro de la banda. Me llamo David y toco los huevitos y la caseta. Bien, ¿y cómo estás? Porque la caseta también es un poquito complicada. ¿Te concentrás fácil o te tienen que ir retando y te desconcentrás? No, a lo primero es como que me pierdo, pero después encuentro la vuelta y sigo tocando. Bien, es importante tener el oído y además ir... El oído bien entrenado, porque si uno se equivoca, se equivoca todo el grupo. Claro, tienen que aprender a trabajar en equipo también. Bueno, por acá nuestro amigo, contame tu nombre y qué haces dentro de Seres Vibrantes. Miquel Ángel Ulloa, toco el Redoblante. ¿Y cómo estás con el Redoblante? ¿Bien? Bien. ¿Y hay algún tipo de música que sea tu música preferida? No sé, la cumbia, el rock... Mmm... Todo. Todo. Ah, bueno, así me gusta. ¿Te sentís cómodo dentro del grupo? ¿Te es fácil hacer la percusión? Me va saliendo bastante, más o menos. Después lo otro me lo sé todo. Pero lo importante es estar y ser parte del equipo, ¿no? Sí. Bueno, y vamos por acá, la última integrante que tenemos hoy presente aquí de Seres Vibrantes. Contame tu nombre y contame qué haces dentro de la banda. Soy Karina y canto y a veces no la cantamos, la casó, la dejamos. Si sale bien la canción, la cantamos. ¿Y tenés algún artista que sea tu artista preferido, algún cantante que te guste mucho? Karina, Gina, Enoja. Bien, entonces si se canta una cumbia dentro de Seres Vibrantes, vos estás ahí cantando. Sí. Bueno, estos han sido todos los integrantes que hemos conocido aquí hoy, profe. Usted me dirá seguramente si hay algún integrante que esté faltando hoy. Sí, está faltando Silvio y Ricardo, dos integrantes que también hacen percusión. Básicamente las canciones acompaño yo con la guitarra. En alguna oportunidad he tocado por ahí el teclado, pero no me defiendo mucho. Así que por respeto a los pianistas, lo uso poco. Y los chicos, en general los varones, hacen todo lo que es percusión y acompañamiento rítmico. Y las chicas son las que nos deleitan con sus voces. Entonces, profe, este ejercicio de practicar, de ensayar, de tener una constancia y de un trabajo en equipo, porque los escuchábamos decir eso, no lo importante de la coordinación y de que si yo me pierdo se va a perder el otro, es importante para la estimulación y el desarrollo de todos. Sí, nosotros tenemos ensayos semanales. Todos los miércoles hasta ahora, de 4 a 5, ensayamos. Vocalizamos un poco con las chicas, hacemos juegos rítmicos por ahí con el cuerpo a veces, o directamente con el instrumento. Y por ahí lo que a mí me gusta destacar siempre es que dentro del grupo, cuando escuchamos canciones, abarcamos todos los estilos latinoamericanos y son ellos los que eligen las canciones. O sea, por ejemplo, en el repertorio nuevo estamos cantando Un beso y una flor de Nino Bravo, pero la versión de Los Cafres, que les gusta a ellos. Entonces, es como, yo les traigo mucha música, lo que vos decías de las letras que son muy alegres, es verdad, tratamos de que la banda dé un mensaje positivo, de un mensaje esperanzador, que divierta, que sea alegre, que todas las canciones sean muy movidas. Y a su vez, a las canciones las eligen ellos. Escuchamos, escuchamos, escuchamos y vamos votando, esta me gusta, esta no me gusta. Dentro de la que nos gusta, con lo que decía Karina, a veces no nos sale y tenemos que dejarla. Porque por más que nos guste la canción, si no nos sale, la dejamos de lado, seguimos con otra. Y ahora estamos en esa etapa, ya tenemos ocho canciones resueltas, nos faltarían dos más para empezar a grabar en agosto. Así que la idea es esa, que ellos sean los que eligen los temas que ellos quieren cantar después. Bueno, profe, muchas gracias por recibirnos, chicos, muchas gracias por recibirnos hoy y contarnos los que hacen felicitaciones. Bueno, gracias por venir y seguramente los estaremos visitando después con el disco. Gracias. ¡Sala! ¡Oh, muy bien!